Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Valve la ha liado bastante chicos y chicas Ha llegado el descuento a las cápsulas Y creedme que ha habido mucha gente que está muy enfadada porque ha perdido mucho dinero Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué ha pasado ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Como veis, hoy vamos a abrir 50 cápsulas Porque el vídeo de hoy trata de esto Trata de las cápsulas que como veis ahora Las firmas valen 20 céntimos Y las pegatinas de equipo 45 céntimos Black, ¿qué es lo que ha pasado? Pues vamos a hablar de ello Mientras chicos y chicas le damos caña Lo primero de todo, os recomiendo encarecidamente Si nunca habéis abierto una caja Hacer la apertura de cápsulas Porque si conseguís la pegatina de simple Que es difícil, pero es posible De hecho Martín por ejemplo ha sacado la firma Podéis ganar bastante dinero Pero de hecho vamos a ver por curiosidad Cuánto cuesta la holográfica de simple A ver si cuesta más de 25 céntimos Cuesta 73 céntimos Como veis me he triplicado Sacando la firma de simple Que evidentemente es la más cara Bueno, os cuento la situación chicos y chicas Como sabéis, este año las cápsulas han cambiado ¿Vale? Las cápsulas antes de firma Las ponían al principio Pero este año las han puesto al final del evento Pues debido a esto Mucha, mucha gente se pensó Que nunca iba a llegar el descuento Que hacen durante todos los años Durante todos los majors Mejor dicho La Valve En este caso chicos y chicas Como os he dicho Las han puesto al final Y dos semanas después Han aplicado un 75% de descuento Eso es una puñetera barbaridad Ha habido muchísima gente Que ha invertido Por ejemplo En la firma dorada de simple ¿Y qué ha pasado? Esto que vais a ver en pantalla Ha bajado más de la mitad de su dinero Se han cargado literalmente el mercado Porque evidentemente a 25 céntimos Mucha más gente se lo puede permitir Y han salido muchas más pegatinas doradas Del jugador ucraniano Entonces chicos y chicas Como os podéis imaginar Hay gente muy, muy enfadada Por cierto, si veis cortes Me estoy muriendo con la tos Que aún no se me va Y como iba diciendo chicos y chicas Valve la ha liado para bien Y este es un sentimiento Que tengo yo muchísimo Chicos y chicas Porque en mi caso por ejemplo Yo tengo muchísimo dinero Pero también en vuestro caso Yo entiendo que Habéis invertido en skins ¿No? Porque os gusta el juego Pero que cuando el juego Ya no llame O necesitáis el dinero Queréis vender Y queréis al menos Que se mantenga el precio Acorde a lo que habéis comprado ¿No? Si un arma cuesta 20 Oye Si ha bajado a 15 Se entiende Pero que no valga Yo que sé De 20 a 1 euro Eso sería una auténtica Monstruosidad Pues este miedo Chicos y chicas Se ha extendido Bastante por la comunidad Porque por ejemplo Imaginaros que sale Soul C2 Realmente va a haber El port de skins Realmente las skins Que hay en CSGO No se van a quedar En CSGO Imaginaros que sale Un juego nuevo Es que Valve En ese sentido Es muy poco transparente Como también lo ha sido Con las páginas externas Realmente Porque ha habido Páginas de compra y venta De skins Que han baneado Ha habido páginas De cajas Que han baneado Páginas de apuestas Que han baneado Pero otras tantas Que aún siguen Porque yo creo Que tienen un convenio O cumplen evidentemente Acabo de ver La pegatina roja De simple Acabo de ver La pegatina roja De simple Madre mía Pero me entendéis Por donde voy ¿No? Valve nunca ha sido Muy claro Con sus normas Sus reglas Cuando lanza las cosas Y hay un montonazo De especulación Como sabéis En las skins Ahora que esto es Bueno Ahora que el tema De los NFTs Están de moda Como sabéis Las skins Son NFTs Entre comillas Porque evidentemente Las podemos utilizar En el juego Y disfrutamos de ellas No es un monigote Una imagen Pero me entendéis ¿No? A lo que voy Hay muchísima especulación Con el tema De las skins Y eso me da Muchísimo Muchísimo miedo Porque Valve En este caso La ha liado bastante O sea Tú no puedes sacar Una cápsula Y nada más sale La cápsula Bajar 75% Porque la gente Que ha querido No invertir ¿No? Pero por ejemplo O sea Yo me imagino Que digo Ah ha salido La cápsula simple Hostia Me ha tocado La pegatina dorada Pues la quiero conservar Porque he ganado dinero Me hace ilusión Y tal Y de repente Ves que te baja A la mitad Personalmente A mi me tocaría Los huevos a dos manos Y ese es un Ay tío Porque todo el rato Pasan pegatina dorada Si no me tocan ninguna Que por cierto Esta apertura Me ha costado Súper Súper poco O sea Evidentemente Hay pros y contras En el sentido Que hay gente Que ha perdido Mucho dinero Pero ha habido Otra gente Que evidentemente Se puede costear esto Y ha podido Abrir la cápsula O sea Yo no quiero Que penséis Que yo voy O sea Que yo simplemente Por tener muchas skins Quiero que precios No estoy hablando No estoy hablando No estoy hablando en ese sentido Simplemente estoy hablando Del miedo Que hay siempre Con las skins De Counter Strike De ver Que es lo que va a pasar Porque es que tú no sabes Cuando Valve va a meter Una actualización Y se va toda la mierda Ya pasó como os digo Con las páginas Cuando hubo ese boom De las páginas de apuestas Que había una auténtica barbaridad Y cerraron muchas de ellas Las skins bajaron de precio Una barbaridad Y ahora El mercado ha vuelto Como a subir Y ahora de momento No sé si hay una burbuja Realmente Porque como digo También han llegado los chinos Y los chinos Tienen muchísimo dinero Hay muy pocas skins valiosas Evidentemente Y los chinos Las quieren todas Y eso ha hecho Que el mercado Haya crecido Una barbaridad Pero es que ya estamos Hablando de Pegatinas Que valen Cierto de miles de euros De armas Que valen millones Si Hay algún arma Que puede valer Hasta millones Chicos y chicas Lo cual como digo Es algo que me preocupa Porque Es que Echa la ley Echa la trampa En plan Es que valen No te promete nada Hay un mercado Hay especulación Y no sé En un juego Que haya algo así Me preocupa muchas veces Chavales Me preocupa porque claro Si hay gente que Porque hay gente que está muy loca Yo como siempre diré Nunca por favor Invirtáis dinero Que no tenéis ¿No? Siempre invertir dinero Que os podéis permitir ¿Vale? Para seguir vuestra vida normal Pero hay gente que se lava la hoja Hay gente que no tiene control Invierte mucho Y me da pánico Me da pánico Pero yo creo que Básicamente la idea del vídeo La habéis captado Espero que sí Espero haberme explicado bien Y vamos a ver Que es lo que pasa con el tema ¿No? Vamos a ver como evoluciona Todo esto Pero Hostia Si Si hay ofertas De este tipo Imagínate En un futuro Acabo de volver a pasar La de simple Me quiero pegar un tiro En los cojones Si pasa esto En un futuro Espero que avisen De alguna manera Porque como digo Si cambias el método Con que lo haces Y aún así Chicos y chicas Metes el descuento Es que ya la gente No sabe por dónde va a salir Valve Espero de corazón Que si hay un Un port A CSGO Bueno Al Soul C2 Al nuevo CSGO La cosa cambie De corazón espero Ay la de Electronics Tío Me lo está pasando Todo lo rojo Espero que la cosa cambie Porque como digo Hay gente que se puede ver Muy muy afectada Ay Dios Tío Ah Hostia Si esto Si habéis cerrado Los ojos Se ha podido Sonar raro En fin Con este vídeo Me despido Por hoy Espero de corazón Que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Y que me dejéis Vuestra opinión En los comentarios Así que chicos y chicas Nos vemos mañana Con mucho más Un besazo a todos Chao Chao Chao